Bien, Laura Rupp, candidata a intendente aquí en la localidad de El Pingo, para Más, para Entre Ríos. Hoy, bueno, recta final para el próximo día domingo, elecciones, acompañada, recorriendo la localidad con un grupo importante de militantes que están acompañándola. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Luis? Buenas tardes para vos. Y bueno, sí, la verdad que sí, recta final, como vos decís. Ya hoy, por supuesto, con una jornada muy especial por el Día de la Lealtad, así que estamos recorriendo las últimas familias que nos faltaban visitar y entregarles, por supuesto, la boleta. Así que nada, muy contentos, muy contentos por el agradecimiento de la gente, por el recibimiento, y bueno, charlando, llevando nuestras propuestas y sobre todas las cosas, escuchándolos. Así que nada, muy poquito para el domingo, y muy contentos con el trabajo que viene haciendo este grupo de gente que nos acompaña, un equipo maravilloso que verdaderamente está muy comprometido con la comunidad. Y en esa charla con los vecinos, imagino, se habla un poco de lo que ha sido, ha logrado el pingo en estos últimos años, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que el primer tema de conversación es ese, ¿no? La gente, el reconocimiento de la transformación que ha tenido la localidad, sobre todo de aquellos habitantes que han vivido toda su vida acá en la localidad, saben que en estos 16 años ha habido un cambio sustancial en la localidad, y bueno, ha sido fruto del trabajo de un gran equipo que ha acompañado a Diego en estos 16 años, 12 años como junta de gobierno, pero fueron 12 años realmente arduos que sentaron las bases para que en estas gestiones como municipio, verdaderamente los cambios sean más que notables. Siempre la veíamos, uno que siempre está en el trabajo de los medios y demás, la hemos visto muy movilizada junto a Diego, acompañando las gestiones y demás. ¿Por qué, bueno, esa decisión de ser candidata y, bueno, qué la motivó, obviamente, estar en el caso de que, bueno, el pueblo la elija al frente de la comunidad, del municipio? No, no tiene que ver más que con una decisión colectiva del grupo, no es una decisión personal para nada, lo veníamos trabajando ya desde hace un par de años atrás, siempre acompaña a Diego, por supuesto, en sus gestiones, he aprendido mucho de él y seguiremos aprendiendo seguramente porque es un gran político con una gran generosidad y, bueno, creo que llegó mi momento, nos preparamos para esto y, por supuesto, que todo el equipo estuvo de acuerdo y eso fue lo que me impulsó a ponerme a la cabeza de la lista. Pero, como siempre decimos, cualquiera de nuestro equipo podría estarlo porque realmente son gente que viene trabajando desde hace mucho tiempo, que sabe cuáles son las necesidades que tenemos en la localidad y de qué manera tenemos que trabajar para ir dándole soluciones. Así que, simplemente eso, soy parte de un equipo y hoy me toca estar a la cabeza, seguramente en los próximos años serán otros los que nosotros también acompañaremos para que se pongan al frente. Claro, y si miramos hacia atrás, bueno, preguntarle por qué va Laura Rupp con todo el equipo en la próxima gestión, teniendo en cuenta de que, bueno, hay acceso pavimentado, si eso, escuelas nuevas, si, bueno, una nueva terminal, sonrisas compartidas, nuevos pozos de agua, obra de cloaca, obra de gas. ¿Por qué va Laura Rupp? Y vamos por la profundización de todas esas políticas. Creemos que hemos trabajado fuertemente para poder llegar a todos y todas nuestras vecinas y lo que tenemos que hacer es esto, seguir profundizando esas políticas que tienen que ver con lo colectivo, con lo comunitario, como lo venimos haciendo. Y por supuesto que falta, falta porque la localidad sigue creciendo y a medida que va creciendo va demandando mayores y mejores servicios y tenemos que estar para eso, para seguir trabajando, para seguir gestionando la obra pública, como obviamente en primera persona, porque entendemos que es la obra pública la que hoy sostiene la fuente laboral en nuestra localidad. Tenemos que salir a trabajar fuertemente para poder sumar también al sector privado, para poder diversificar nuestra economía y de esta manera no ser solamente nosotros el Estado quien pueda solventar la mano de obra, sino que podamos generar mano de obra genuina en forma conjunta con la parte privada. Así que vamos a trabajar fuertemente por nuestro parque industrial en estos próximos cuatro años, vamos a profundizar más en la cuestión educativa, entendemos que necesitamos tener una carrera terciaria en nuestra localidad para aquellos que no tienen la posibilidad de viajar, así que ese es otro objetivo muy importante que tenemos en mente. Y seguir trabajando en nuestros espacios públicos, en nuestros espacios comunitarios, seguir generando oportunidades para todos de trabajo, pero también de participación, tanto de nuestros niños, nuestros jóvenes, como de nuestros adultos mayores, como lo venimos haciendo hasta el día de hoy. Trabajar fuertemente por la vivienda, una política que sabemos que es un punto álgido en todas las localidades y la nuestra no escapa, sabemos que estamos atravesando por un momento crítico en todo el país y que la política de la vivienda hoy es esencial. Vamos a ir también por la vivienda, de hecho ya tenemos licitadas 12 viviendas de IAPB que se van a comenzar a ejecutar en este año. Tenemos una obra importantísima que viene a complementar el último servicio que le faltaba a la localidad, que es la obra de gas natural. Así que seguir por ese camino, seguir profundizando, entendemos que tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir progresando, pero de la mano de la gente. ¿Y qué significa la candidatura de Val para la gobernación de aquí del departamento? Bueno, yo no solo que creo, estoy convencida de que Val es el funcionario que hoy estamos necesitando a la provincia. Necesitamos un entrerriano que conozca la realidad de la provincia, un entrerriano que además nos ha acompañado en el crecimiento de nuestra localidad, no lo podemos desconocer y estamos eternamente agradecidos por su trabajo, por el acompañamiento en estos 12 años como junta de gobierno, pero también su acompañamiento, inclusive en esta última gestión, siendo intendente de Paraná, ha estado acompañándonos a nosotras en las localidades más chicas. Así que sin duda necesitamos un gobernador que hoy le dé el impulso a la costa del Paraná que estábamos esperando. Nosotros necesitamos empezar a trabajar de manera regional con las demás localidades, tanto en la cuestión de cultura como en la cuestión de turismo. Y creo que Val va a venir a eso, ¿no? A hacer justicia por ahí de las localidades más chicas que tanto nos cuesta poder traer obras de calidad a nuestras localidades y por supuesto a profundizar en esas políticas que tienen que ver con lo más esencial y lo genuino de las localidades que es la idiosincrasia y el poder seguir alimentando la cultura. Bien, Laura, ahora nada más de las elecciones, bueno, su mensaje para toda la comunidad. Nada, el mensaje para toda nuestra comunidad, primero es el agradecimiento, el verdadero agradecimiento tanto de Yamil como mío y de toda esta hermosa gente que me acompaña por su recibimiento, por el respeto, por habernos escuchado, por haber valorado todo el trabajo que venimos llevando adelante, por haberlo aprobado, por sobre todas las cosas. Decirles que, bueno, que redoblemos la apuesta en este próximo domingo, que tenemos que seguir apostando por el crecimiento de nuestra localidad, que tenemos el equipo, que tenemos la experiencia, pero por sobre todas las cosas tenemos el compromiso con cada uno de los pingueros. Así que nada, acompañarnos, que vayamos a votar con alegría, con esperanza, porque nada se puede construir sobre el resentimiento, tenemos que construir sobre la alegría y el amor que nos podamos tener como ciudadanos. Así que a seguir adelante y creo que vamos a tener una excelente elección este próximo domingo. Muchísima suerte y que ha sido una linda fiesta cívica. Muchas gracias a vos. Muy bien.